¿Qué pasaría si de pronto todas aquellas cosas que nosotros dábamos por hecho realmente no fueran verdad? ¿Qué pasaría si de pronto todas aquellas cosas que de alguna forma le han dado sustento a nuestra vida, de pronto fueran cuestionadas? Y eso sucede cuando nos atrevemos a mirar por arriba de la caja. Eso sucede cuando de pronto nos hacemos preguntas que nunca nos habíamos hecho. Cuando empezamos a tambalear nuestros paradigmas y nos atrevemos a pensar de otra manera. A llevar a nuestra mente a explorar otras áreas ocultas dentro de nuestro cerebro y pensar en posibilidades. Y pensar en posibilidades significa eso, significa derribar las barreras. Negarte a aceptar la idea de los límites que nos hemos autoimpuesto durante todo este tiempo. Cuando un ser humano se atreve a pensar más allá de lo que habitualmente piensa, cuando se atreve a echar por suelo todas aquellas creencias y aquellos mitos que de pronto conducen o dirigen nuestra vida. Es cuando de pronto el universo se empieza a expandir. Es cuando de pronto nuestra vida se torna de otro color. Es cuando de pronto nos damos cuenta que quizá no hemos vivido hasta este momento la vida que más nos merecemos. El simple hecho de abrir la puerta a la posibilidad te da la oportunidad de imaginar, de crear, de transformar. Y es el primer paso que uno tiene que hacer si es que quiere llevar a cabo algo grandioso en su vida. Yo te animo a eso. Te animo a que explores. Te animo a que te preguntes. Te animo a que te resistas a la idea de pensar que es aquí el único lugar donde nosotros nos podemos encontrar. Y que realmente hay otra realidad, otras formas diferentes de ver la vida. Y eso te va a llevar a expandir tu mente y expandir tu vida. Y con ella ayudarás a través de tu ejemplo a expandir la vida de muchas más personas. Éxito cuántico.